Que ha habido raza, el día de hoy traigo un vídeo de unos muslos de pollo, la verdad pues ahí los tenía y quise preparar los asados, traía ganas de un pollito asado, hice también unas verduras asadas por ahí un arroz y bueno pues aquí te voy a mostrar el vídeo paso a paso, está un poquito largo pero la verdad valió la pena el pollito quedó muy bueno, quedó en su punto y pues vamos para que vean el vídeo antes de pasar a la receta pues quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que subo un vídeo nuevo y pues ahora sí vamos a pasar a la receta, aquí yo voy a empezar por cortar unos chiles morrones o pimientos morrones como también se les conoce, estos pues voy a hacer un arroz con ellos pero también por ahí voy a hacer unas verduras asadas entonces vamos a ir cortando ya tengo ahí como puedes ver cebolla blanca cortada así como en plumita, voy a hacer lo mismo con el morrón rojo y con el morrón verde también, tengo también por ahí un poquito de chile poblano la verdad me los encontré en el refri y dije bueno pues vamos a aventarlos todos pues total de que se echen a perder ahí y pues usarlos pues mejor los vamos a usar y para el arroz voy a utilizar también un diente de ajo o dos dientes de ajo dependiendo la cantidad que vayas a hacer, yo voy a hacer una taza de arroz nada más entonces voy a utilizar como un dientito de ajo, ahí medianito, ahí calcúlele más o menos el tamaño este pues obviamente si lo ocupamos bien finito ya que lo tengamos bien picadito pues ahora sí nada más lo vamos a reservar y ahorita nos vamos a poner a cocinar pues ya todo lo que viene para el arroz prácticamente nos va a faltar tomate, este igual lo vamos a picar ahí más o menos en cubitos no muy chicos, no muy grandes tampoco y lo vamos a reservar y ya tenemos listo todos los ingredientes que vamos a ocupar para el arroz tengo por aquí también unas calabacitas, estas nada más les voy a cortar así como en tiras largas este para ponerlas directamente sobre la parrilla, por ahí se me antojaron las verduritas asadas entonces pues vamos a darle ahí con las verduras asadas esta como está más chiquita pues esta solamente la voy a cortar por la mitad y bueno pues ahí como ves tengo también el chile poblano que no está cortado porque pues ese nada más lo vamos a poner a asar en la parrilla y bueno pues aquí tengo prácticamente ya toda la tabla de los vegetales que vamos a utilizar tenemos por ahí la calabaza, el chile poblano, los morrones, la cebolla y el otro chile poblano para el arroz junto con el ajo las piezas de pollo que voy a utilizar para este video pues son unos muslos la verdad compré un paquete de muslitos de pollo y pues son 10 muslos no traen sus piernas entonces pues la verdad traía ganas ya de un muslito así asado entonces aquí pues nada más les voy a poner un chorrito de aceite de oliva este obviamente se lo voy a untar para que al momento de ponerles el sazonador pues lo agarren un poquito mejor y te digo traigo ganas de algo sencillo, algo básico, algo que no sea muy elaborado entonces fui a la tienda, vi un sazonador de pollo y pues lo compré la verdad te digo no traía ganas de andar haciendo sazonador ahorita que digo no es algo muy laborioso ni nada pero pues quise hacer algo más así más del día a día, más de lo que puede hacer la gente que tengan más al alcance como ir a comprar un sazonador y echárselo al pollo entonces la verdad me gustó mucho el sabor del pollo trae ahí como un tipo colorante amarillo y bueno pues aquí cinco piezas de mi pollo yo las voy a, a todas les voy a poner el sazonador que compré pero a cinco piezas les voy a poner por los dos lados un poquito de paprika esto pues para que les dé ese tono rojizo y les dé también un toque de sabor ahumado y a los otros cinco como viste pues ahí yo conseguí un chile chipotle en polvo la verdad no me esperaba que estuviera tan bueno ese sazonador pero la verdad está muy rico este chipotle en polvo y a las otras cinco piezas pues es lo que le voy a poner ese chipotle y de aquí pues ya los voy a pasar ahorita a la parrilla entonces prácticamente así es como han quedado sazonados y ahorita pues ya nada más vamos a prender el carbón y nos vamos afuera al asador aquí ya con el carbón en su punto ya utilice la chimenea tiene como unos 15 minutos que estuvo ahí prendido pues ya lo voy a vaciar al asador y aquí pues este lo estoy acomodando lo estoy distribuyendo un poquito y como ven más cargado hacia un lado que hacia otro porque si quiero darle al pollo esa cocción a fuego pues medio indirecto entonces aquí si ves que el asador trae mucha flama en la parte de abajo la verdad no lo he podido limpiar bien el sistema que trae de autolimpieza se me descompuso ya traigo ahí la refacción ya lo voy a reparar igual y voy a grabar un video para que lo vean este como repararlo o como cambiar esa pieza entonces aquí pues yo lo voy a tapar para que se baje esa flama y ya que no tenga o esté libre de flamas pues voy a acomodar este sartén de hierro fundido estos sarténes la verdad son o están diseñados para cocciones así directo sobre la brasa o sobre la lumbre sobre la leña entonces la verdad guardan muy bien el calor y en este pues yo voy a agregar un poquito de aceite y voy a agregar también un poco de mantequilla ya que esté derretida pues ahí es donde vamos a empezar a hacer nuestro arroz ya que tengamos ahora si la mantequilla bien derretida pues vamos a ir agregando nuestros vegetales los que cortamos ahorita y vamos a empezar por el ajo este lo vamos a agregar y lo vamos a agregar junto con la cebolla cuando veamos ahí que agarró tantito pues agregamos ya los pimientos y el tomate pues lo vamos a agregar hasta el último ya que esto esté un poquito más doradito obviamente el tomate pues requiere mucho menos cocción que todas estas verduras entonces por eso lo vamos a agregar hasta casi el final de estar sufriendo nuestras verduras aquí yo sentí que estaba enfriándose un poquito y lo que hice fue mover el sartén hacia donde estaba el fuego más alto ahí agregué el tomate y pues lo vamos a empezar a incorporar con las demás verduras ya cuando veas que ya agarró otro tonito que el tomate está más suave pues ahora si ya es momento de agregar el arroz y vamos a incorporarlo todo perfectamente ya cuando hayamos dorado el arrocito unos dos minutos más o menos pues ya le vamos a agregar dos tazas de agua y le vamos a agregar una cucharadita de consomé de este de pollo pues yo quería arroz blanco y así lo voy a así lo voy a hacer aquí la verdad ya no grabé pero te digo te estoy diciendo nada más le agregas dos tazas de agua fue una taza de arroz y una cucharadita de del consomé de pollo aquí abajo voy a poner a un lado del sartén voy a poner las calabacitas estas para que se vayan asando la verdad te cuento aquí en monterrey no somos mucho de comer verduras y esa es la realidad entonces yo quiero pues ahora sí digo no voy a decir que voy a comer menos carne pero sí agregarle un poquito más de verduras a lo que hagamos y pues bueno por eso esto que estás viendo aquí de hacer verduras asadas espero y no se me olvide y lo sigas viendo durante los próximos videos entonces aquí ya cuando las calabacitas agarran ese tono pues ya las vamos reservando las ponemos un poquito más hacia donde no hay carbón ya nada más para que se terminen de cocinar con el poco calor que les llega y ahora sí pues voy a ir agregando el pollo este lo voy a poner básicamente sobre las brasas está el fuego pues bastante alto ahí y este lo voy a poner nada más para darle una pequeña selladita si ves que empieza a agarrar ahí flama no te asustes la verdad es la misma grasa del pollo que está cayendo y pues eso hace la combustión pero te digo lo vamos a tener alrededor de un minuto por lado tiempo perfecto para sacar las calabazas ahí y ahora sí pues vamos a darle la vuelta al pollito si ves ahí la parte de la piel pues ya está más doradita se ve más apetecible y ya que lo hayamos sellado pues la vamos a pasar a fuego indirecto y vamos a poner a sellar las otras 5 piezas de pollo los otros 5 muslos ya puesto el pollo pues vamos a aprovechar y vamos a darle una checadita a nuestro arroz ahí lo vemos ya prácticamente no tiene nada de líquido pero pues sigue teniendo ese vaporcito que es el que le ayuda para que el arroz quede ahora sí que perfecto que no quede pues ni pegado ni hecho una pasta o sea que estén los granitos de arroz separado entonces ahí lo vamos checando todavía le falta un poquito y ahorita lo vamos a pasar a donde está la parte del fuego más intenso ya nada más para terminar de calentar el sartén y ahora sí sacarlo entonces aquí ya prácticamente el pollo está bien selladito ya nada más lo voy a poner allá a fuego indirecto y voy a aprovechar para mover el sartén acá al fuego a fuego alto ya nada más para terminarlo ahorita le vamos a dar una revisada pero en esto déjame acomodar el pollo este en la parte de a fuego indirecto este pollo que estoy acomodando de este lado es el pollo con chipotle entonces sí los puse 5 y 5 para no confundirme entonces revisamos el arroz como ves ya está perfecto lo tapamos y ahora sí va para afuera el arroz pues con el mismo calor que tiene el sartén va a terminar ahí se va a mantener caliente y demás entonces por eso ya no nos preocupamos y ahora sí pues vamos a concentrarnos en lo que viene siendo el pollito que es prácticamente pues el plato fuerte de este video entonces aquí pues digo voy a tratar de no revolverlos aquí ya nada más para aumentar un poquito la temperatura del asador voy a agregar un pedacito de leña esta es leña de mezquita igual aparte le va a dar un toquecito así a leña entonces le voy a agregar eso y le voy a agregar también un poquito más de carbón la verdad el pollo prácticamente está crudo solamente está sellado entonces sí le va a hacer falta un poquito más de calor y por eso es que le voy a agregar el carbón y la leña y lo voy a estar tapando entonces aquí después de unos 20-25 minutos yo les voy a empezar a dar la vuelta como puedes ver ya trae otro tono la carne por la parte de abajo y igual los voy a voltear digo la temperatura del asador está ideal está como a 350 grados Fahrenheit entonces la verdad es no más de estarlos tapando cuidando mira ahí el doradito que ya agarró la parte de la piel del pollo igual les voy a dar la vuelta y los voy a dejar también ahora sí ya más cerca de lo que son las brasas entonces le voy a dar la vuelta a todos los pollitos y ahora sí ya nada más voy a ver cuáles están más cocidos obviamente los más chiquitos los voy a aventar más hacia atrás y los más grandes los voy a poner más cerca de las brasas ya lo último que le voy a hacer antes de darles otra tapada es que voy a abrir la rejilla de la parrilla y voy a tratar de aventar las brasas hacia el centro para que abarque también a los pollos que están de aquel lado obviamente la mayor concentración de brasas pues se queda ahí entonces los tapamos los dejas otros 20 minutos, 15 minutos y aquí sí para ser más precisos hay que darle la temperatura exacta aquí yo voy a usar un termómetro y voy a revisar que la temperatura interna del pollo prácticamente donde está el huesito o la parte más profunda sea de 165 Fahrenheit que vienen siendo 74 grados centígrados esa es la temperatura mínima que tiene que tener de cocción el pollo o cualquier ave entonces este ya la tiene y aquí pues ya prácticamente los voy a sacar la verdad no están muy pasados quedaron muy bien y están muy jugosos así se sienten entonces los saco y mira así es como quedó nuestro pollito ahorita ya me lo voy a llevar a la mesa y lo vamos a empezar a degustar entonces aquí tengo ya las verduras asadas aquí tengo el platito tengo el arroz que aquí sí te lo voy a mostrar para que lo veas perfectamente mira te digo no está batido no está pegado no está nada está perfecto ese arroz aquí puedes ver donde lo empiezo a a tomar con la cuchara y bueno vamos a empezar a servir te digo es una comida muy típica muy sencilla con la variante que lo hicimos todo en el carbón entonces pues eso ya le da otro tipo de toque otro sazón otra experiencia hombre nada más por hacerlo así entonces ponemos el pollito tenemos el arroz voy a agregar también las verduritas asadas la verdad las calabazas estaban en su punto estaban muy buenas solamente les eché sal y pimienta y un poquito de aceite de oliva tengo por ahí el chile poblano también asado y prácticamente aquí está el platillo aquí pues ya nada más para no vernos tan discretos le vamos a poner dos piecitas de pollo y aquí tienes ya los muslos de pollo asados con el arroz hecho al carbón y las verduras a la parrilla pues hasta aquí el video espero que les haya gustado como siempre te invito a que te suscribas lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales muchas gracias y que me sigas y que me sigas